¿Y qué tendrá que ver la Unión Europea y la Reserva Estratégica con que este señor se haya cargado nuestra relación energética con Argelia regalándole el Sáhara a Marruecos? Por cierto, justo después de un espionaje a su móvil, ¿qué tendrá que ver la Reserva Estratégica de la Unión Europea? ¿Vale? Ellos se dedicaban a garantizar y dicen, no, no, españoles, todos tranquilos, yo, el mismo que dije aquello de nunca pactaría y se lo repetiré cinco veces con Bildu, nunca pactaré, yo les doy mi garantía. Y Teresa Rivera, esta persona que no falla nunca, ella dijo en enero del año 2021 que se había acabado la subida de precio de la energía, enero de 2021. No, hombre, nosotros somos dos avales enormes, queridos españoles, ¿cómo nos vamos a quedar sin gas de Argelia? Vale, este es el plantel de lo que ha ocurrido en estos momentos con respecto a nuestro gas, gas, agua caliente, calefacción, vayan uniendo ustedes términos, ¿verdad? Vale, muy bien, nosotros teníamos una hiperdependencia del gas de Rusia cero, cero, ¿hasta qué? Hasta que llegó esta gente, cero, no dependíamos del gas ruso, estábamos importantes entre el 8 y el 10%, lo podíamos sustituir perfectamente por gas de Qatar, por gas de Nigeria, por gas de Estados Unidos. Vale, ¿qué es lo que se les ha ocurrido hacer a estos señores? Bueno, lo primero disparar las compras de gas a Rusia y dicen, ¿por qué? ¿por qué? Por varios motivos, uno porque de verdad este gobierno es que no tiene vergüenza, o sea, tú no te puedes seguir a partirte a brazos con Zelensky y acto seguido ordenar una subida del 52% en el mes siguiente, se fue en abril, ¿vale? Al mes siguiente, en mayo, subida del 52% de las compras de gas a Rusia. ¿Por qué? Porque lo están sacando más barato. ¿Por qué? Porque el resto de países, hombre, como que ven problemillas, ¿verdad? En comprarle a alguien que utiliza el dinero de las compras energéticas para fabricar armas, bombas, etcétera, y asesinar a ucranianos. ¿Suele ser un problema? Para gente normal. ¿Para gente con la moral de estos? Ningún problema. ¿Para qué? Pero claro, ¿por qué nos hemos ido a comprar este gas? Porque resulta que alguien decidió que, oye, si le regalo el Sáhara, quedo de maravilla con Marruecos, perdón, el Sáhara que te está diciendo Argelia que no se lo regales ni por lo más remoto, y te acabas de cargar todos los contratos y el tratado de buena amistad con Argelia. Resultado, la fotografía que tenemos ahora, y ahora sí hiperdependemos del gas ruso, por culpa de sí, Pedro Sánchez, y los precios de la energía disparados en España más que en el resto, por culpa de sí, Pedro Sánchez. Esta es la fotografía que tenemos. Atención, ¿eh? Mayo de 2021, esto era lo que estábamos importando en gigavatios hora de Rusia, 2.163. En junio de 2021, exactamente lo mismo, 2.163. ¿Vale? Atención a la evolución un año después, lo comparamos con los mismos meses porque evidentemente las compras, la situación, frío, calor, etcétera, dependen del momento. En interanual, mayo de 2022, atención, de 2.163 ya se había pasado a 3.289. Y en junio de 2022, atención al zambombazo, de 2.163 a 8.752. Lo hemos multiplicado por 4. La compra de gas a Rusia la hemos multiplicado por 4. ¿Por qué? Porque con nuestras relaciones maravillosas con Argelia, después de pasar Pedro Sánchez, de los dos gasoductos que teníamos, uno nos lo han cortado por completo y el otro nos lo han dejado un 12% por debajo. Resultado, recibimos menos de la mitad de gas de Argelia. ¿Y a quién nos hemos ido a comprar? Pues nos hemos ido a comprar, y aquí tienen el resumen de los proveedores, nos hemos ido a comprar, en primer lugar, y hemos convertido en principal proveedor a Estados Unidos. ¿Tiene algún problema geoestratégico? No. ¿Tiene algún problema de bolsillo? Todos. Vaya por delante una cuestión, Estados Unidos extrae el gas por vía fracking, ¿les suena? Vale. Es lo que nosotros, porque nos hemos convertido a la religión ecologista, hemos prohibido aquí, pero lo prohibimos aquí, pero lo compramos en Estados Unidos. Somos unos genios, nos sale más caro, pero unos genios verdes, ¿eh? Genios verdes. Vale. Lo hemos convertido en el principal proveedor, 29,6%. ¿Qué hemos hecho? Meter gas caro, porque nos hemos quedado sin el gas barato, porque Argelia nos hacía precio, como se suele decir. ¿Por qué? Por los tratados de amistad. ¿Para qué? Para que no le diéramos el Sáhara a Marruecos, pero haya caído Pedro Sánchez y le ha dado al Sáhara a Marruecos. Resultado, el precio que nos hacían precisamente para que mantuviéramos el Sáhara en stand-by o lo defendiéramos en Naciones Unidas, pues nos han pegado un pedazo de corte de mangas. Vale. Primer proveedor, Estados Unidos con gas caro. Segundo proveedor, Rusia. Hemos convertido a Rusia en nuestro segundo proveedor y ya ha adelantado a Argelia. Estos datos son datos oficiales del gestor técnico del gas del mes de junio. Así que, señor Sánchez, si usted no los conoce, lea, lea, es un deporte muy sano. Y como evidentemente sí que los conoce, deje de mentir. Deje de mentir. España sí hiperdepende del gas ruso. ¿Por decisión de quién? De Pedro Sánchez. Porque él, y nadie más que él, se ha cargado nuestras relaciones energéticas con Argelia. Él y sólo él. Por lo tanto, si ustedes tienen un problema el próximo invierno, si ven que no llega el gas, si ven que hay un problema o lo que tienen ya ahora, que se ha multiplicado por cuatro el precio con respecto a hace un año, denle las gracias a un señor. Se llama Pedro Sánchez. Porque no solamente es que estas compras sean inmorales del gas a Rusia. El mismo señor que se fue allí a darse abrazos con Zelensky y fotografiarse y sacarse y filmarse por todas las televisiones, el mismo disparó las compras en el mes de junio, las ha multiplicado por cuatro. Porque le da olímpicamente lo mismo. ¿Se utiliza el dinero de la energía de las ventas energéticas de Rusia para fabricar armamento? Sí. ¿Y mil veces? Sí. Pero ya se fue, se hizo la fotografía, se marchó y España multiplicó por cuatro esa compra. Y por cierto, encima, para convertirnos en hiperdependientes. Y si hay cortes, ahora sí nos va a afectar. Hace cuatro años, cinco años, seis años, siete años, no nos hubiese afectado. Ahora sí.